Bienvenidos a Mejor Cada Día. Hola, una vez más, es un placer tenerles ahí y compartir con ustedes este espacio. Hoy queremos hablarles sobre cómo gestionar adecuadamente nuestra economía doméstica. ¿Sí? Tema siempre importante, pero en una época de crisis todavía mucho más. Pero antes, como siempre, vamos a ver nuestro espacio de opinión pública. No se puede gastar el doble que lo que se gana. Si mi marido gana una pensión pequeñita, yo no puedo decir, voy a gastarme 600 euros cuando mi marido gana 500. Sí que hay que planificarlo. Y lo planificamos como podemos. Me parece importante porque no puedes prever lo que te puede... el gasto que vas a tener, porque siempre hay imprevistos. Lógicamente, sí. Sí, es muy importante tener un control de todo lo que se gasta, para saber llevarlo bien. No, porque no tengo informática, o sea que no. No, no lo utilizo. Lo hago yo a mano. No. ¿Mi cabeza? No, lo hacemos nosotros manual. Pues se puede ahorrar más simplemente en no salir tanto a los bares a tomar una cerveza, porque es imposible ahorrarlo. Porque en la luz no puede ahorrar. En agua tampoco, o sea, en cosas importantes de la casa y en comer menos. A lo mejor en alguna cosa de limpieza, porque en luz da lo mismo. No, gastes o no gastes, te ponen unos impuestos y en el agua todavía más. Pues en la gasolina, en la luz, en el agua, en salir menos. En todo. Hay que llevarlo todo muy bien, ¿eh? Si no, no se puede seguir adelante. Hoy día es imposible. Me parece muy positivo, pero el panorama está muy negro. Sí, en estos tiempos ya sí. Es algo que se nos olvidó hace mucho tiempo. Sí, es importantísimo. Sí, claro. Guardar para luego cuando haga falta. Pues yo no la hago. El día a día. Interesantes, como siempre, esas opiniones de nuestros ciudadanos. Pasamos en estos momentos a conversar con nuestro invitado de hoy en el programa, Óscar Bell, director de la empresa de alimentos naturales Granovita. Con el que vamos a hablar acerca de cómo mejorar y cómo planificar de la mejor manera posible para sacar el mejor rendimiento a la economía de nuestros hogares. Muy bienvenido, Óscar. Estamos contentos de que puedas compartir con nosotros el programa de hoy. Es para mí también un placer estar con vosotros y, si sirvo de algo, aquí estoy. Muy bien. Óscar, ¿cómo podemos elaborar de manera sencilla un presupuesto familiar? Bueno, pues los presupuestos familiares casi sería más oportuno traer aquí a mi esposa que no a mí. Pero, bueno, evidentemente los presupuestos son tremendamente importantes, no solamente para los hogares, evidentemente para cualquier tipo de empresa, pero especialmente para los hogares. Es muy importante, incluso en estos momentos en que vivimos, de poder planificar que nuestros ingresos sean suficientes para cubrir nuestros gastos, pero que nunca nuestros gastos sean capaces de superar nuestros ingresos. Por eso, ¿qué objetivos debiéramos perseguir en el momento que nos sentamos a elaborar un presupuesto familiar? Lo primero y más importante es reconocer nuestra situación económica y adaptarnos a ella. Es decir, nosotros tenemos que vivir de acuerdo a las posibilidades que nosotros podamos llegar a tener. Sobre todo, cada uno individualmente podemos llegar a tener gustos tremendamente grandes, grandísimos, pero nos tenemos que acomodar a nuestra realidad, cada uno a la suya. ¿Algún truco para empezar a planificar un presupuesto familiar que podamos aplicar, que no sea beneficioso? El mejor truco es este. Es un lápiz, un bolígrafo, un papel blanco y empezar. Empezar a decir, yo tengo tanto y como máximo puedo gastar tanto. A la hora de hacer un presupuesto familiar, evidentemente, es un acto de disciplina, es un acto voluntario que las familias podemos emprender. Y de no hacerlo, hay peligros. Uno de los peligros que imagino que todos tenemos en mente es el peligro del endeudamiento. ¿Por qué y hasta qué nivel es peligroso endeudarnos a nivel de economía doméstica? Bueno, la sociedad que nos envuelve nos está martillando continuamente. Compre usted esto, haga aquello. Si usted no tiene la lavadora tal, o el frigorífico cual, o el coche determinado, usted no puede ser feliz. Estamos siendo bombardeados continuamente por actos publicitarios de empresas que son legítimos, dichas actividades, pero que, consciente o inconscientemente, van creando una serie de necesidades que algunas de ellas pueden llegar a ser necesidades como tal y otras simplemente pueden llegar a ser hasta caprichos. Por lo tanto, el tema del endeudamiento, que es tu pregunta, podría generarnos serios problemas. Nos han facilitado este papel en tipo tarjeta de crédito, como papel moneda, que sirve igual, y con el ya lo pagarás, pues podemos llegar a tener deudas de verdadera importancia. No sé si observamos que hay un componente educativo de fondo a la hora de practicar la economía doméstica. ¿Crees que debiera ser, incluso, pues no sé, a nivel educativo en los colegios, el practicar con nuestros alumnos a futuro una asignatura que tuviese que ver con economía doméstica? Pues no estaría nada mal, porque nos enseñan mucha matemática, nos enseñan mucha física, química, geografía, aunque cada vez menos, pero nos dan muchísimas materias, pero posiblemente las convivencias y las realidades humanas que nos encontramos después en los hogares, estas muchas veces no están explicadas desde las bases, desde los colegios. Sí que el niño tiene que tener unas zapatillas de marca, si no, no es feliz. Sí que tiene que llevar el mejor chándal, sí que tiene que tener una bicicleta que cueste tanto, sí que su papá tiene que tener encasillados, siempre en roles, evidentemente, como decíamos antes, desde el punto de vista de la publicidad, roles que si no consigues aquello no puedes llegar a ser feliz. Y la felicidad, justamente, consiste muchas veces en tener cada vez menos. Bueno, recuerdo, simplemente, un anuncio publicitario, de no vamos a decir marcas ni demás, al que al niño le regalan un palo, y dice, ¡un palo, un palo! Pues posiblemente, los niños, incluso si lo comprobamos, son felices con cualquier cosa. No necesitamos que todos los niños tengan la tablet, que todos los niños tengan las Game Boys, o los, como se llamen ahora, los últimos juegos de estos que salen por televisión, sino que posiblemente en la sencillez se puede encontrar una muy buena felicidad, que es, en definitiva, lo que todos aspiramos tener en nuestros hogares. Sí, 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 es muy probable que tengamos la sociedad que hacernos una reflexión acerca de que hacer un presupuesto familiar no incluye solamente las matemáticas, un papel y un bolígrafo, sino hay un componente educativo que tiene que acompañar para realizar un buen presupuesto familiar, ¿verdad? Es evidente que, cuando decimos no podemos llegar a final de mes, se nos escape algo que hayamos planificado de manera errónea, pero, ¿qué es más importante en este caso, gestionar bien los productos financieros o ahorrar en la lista de la compra para poder llegar a fin de mes? Bueno, desgraciadamente hay muchas familias que no pueden ni siquiera plantearse esto porque no llegan a final de mes realmente, pero para el resto de personas muchas veces lo complicamos de diferente forma. Evidentemente, cuando decíamos antes de utilizar un bolígrafo y un papel, yo aconsejaría a cualquier persona que evidentemente ponga lo imprescindible. ¿Qué es lo imprescindible? Lo imprescindible es comer, lo imprescindible es vestirse. Estos serían necesidades básicas, un techo donde estar, y a partir de ahí generar un sinfín de cosas que todos utilizamos a diario. Pero en relación con el tema económico, la persona que puede disponer de una cierta cantidad, que pueda buscar unas rentabilidades, pues evidentemente también es importante que pueda buscar justamente aquello que no corra riesgos, porque el dinero es solo dinero y puede tener alas muy rápidas. Entonces, a veces se han dado casos, grandes casos, de personas que han querido invertir, por ejemplo, en bolsa, no entendiendo en ella, y fortunas grandísimas han desaparecido la noche a la mañana simplemente porque la gente a veces nos metemos en algo que no entendemos. Entonces, si tenemos dinero para hacer inversiones a todo tipo, habría que buscar justamente personas que te asesoren, que sean capaces de poderte ayudar a escoger qué tipo de producto es el mejor en tu caso y justamente para el montante de tu economía que no te ponga luego en aprietos. En aprietos, efectivamente. Sí, sí. Bueno, decía, como has hecho antes mención, no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Totalmente. En este caso, los productos financieros, si tienes acceso a ellos, evidentemente, pasan por un reconocimiento de que el conocer, el tener conocimiento de ellos, es básico antes de adentrarse en esos temas que podrían poner en peligro nuestra economía familiar. Hablemos de un elemento que a veces no le hemos dado la importancia que tenía. Puede que ahora haya condicionantes que sí lo hagan. Y es el tema del vehículo. ¿Por qué el vehículo hoy día es uno de los gastos por excelencia en una economía familiar? Bueno, cuando yo era pequeño, de eso ya hace muchos años, los vehículos eran algo ocasional. Hoy se ha hecho algo totalmente necesario, con lo cual casi no podemos vivir si no tienes un coche que te lleve de aquí para allá, pues prácticamente no puedes. No puedes desarrollarte casi como individuo. No obstante, a nivel económico, el vehículo posiblemente es una de las herramientas que más rápidamente se devalúan. Es decir, tú compras hoy un coche nuevo, hoy, en cualquier concesionario, y nada más lo sacas de la puerta, automáticamente ha perdido como mínimo un 20 o 25% de su valor. Si mañana tú quieres vender ese vehículo, no habrá nadie que te dé el importe del valor que acabas de pagar por el vehículo. Pero bueno, pues estamos en una época de grandes comunicaciones y aparentemente el vehículo es uno de los medios de comunicación más rápido, pero evidentemente, desde un punto de vista económico-financiero, es posiblemente una de las peores inversiones que nadie puede realizar jamás. Otro elemento, aparte del vehículo, y que supone una carga que hay que llevar de alguna manera con mucho arte en las familias, es el tema de la hipoteca. ¿Cómo llevar a cabo una vida familiar intentando llegar a final de mes cargando con una hipoteca? Bueno, pues justamente esto va, depende de la situación en que te encuentres, es muy característico. Por ejemplo, nosotros estamos, estando en España, desde unos años para acá, desde luego hemos intentado que cada uno tuviéramos nuestra vivienda propia. Pero hay otros países del mundo donde las cosas no se ven así. Yo tengo amigos que han vivido en diferentes capitales de Europa y, por ejemplo, te podría decir que en Suiza, por ejemplo, sin ir más lejos, el precio de la vivienda es tan caro que la gente simplemente se plantea el poder pagar un alquiler y busca alquileres acorde a sus ganancias y a lo que el día de mañana podrá pagar en el caso de que tenga una pensión de jubilación. En España lo hemos hecho al revés. Entonces, se nos ha inculcado y hemos creído que el tener una vivienda propia te asegura no solamente el día de hoy, sino el futuro. Y es así como nos hemos enganchado en hipotecas que primeramente eran a 15 años, luego a 20, a 25, 30, y hasta 50 años se han firmado hipotecas en nuestro país. En España tenemos esa tendencia a buscar la propiedad. Justo. Sí, sí. Y además es legítimo y desde mi punto de vista es algo totalmente loable. Pero claro, las hipotecas se han ido generando e incluso se nos ha llegado a estimular, a introducir dentro de la hipoteca pues el precio en años atrás. Ahora ya no es el caso, porque el banco cerró el grifo hace tiempo, pero se nos inculcó la idea de introducir el gasto del vehículo allí dentro, las tarjetas de crédito, ya lo pagarás. El tema ya lo pagarás, que es a lo que me quiero referir, es a lo que ha supuesto realmente un problema económico tremendamente grave en muchas familias, en la sociedad en la que vivimos, porque muchas personas se encuentran con pagos más allá del que pueden realizar. En este caso, en breves palabras, ¿qué es la economía doméstica? ¿Cómo la definirías? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de aplicar criterios para establecer una sana economía doméstica? Mi abuela tenía un dicho que decía no se puede estirar más el brazo que la manga. Eso quiere decir, traducido a la economía, que nosotros no podemos ir a gastar más allá de lo que seamos capaces de ingresar en cualquier concepto. Y si tenemos algunos periodos de bonanza donde somos capaces de ingresar más allá de lo que realmente necesitamos, seamos cautos y guardemos, porque la vida puede dar muchas vueltas y hoy ganamos mucho, pero mañana podemos estar en paro y necesitar de los recursos que antaño habíamos guardado. En este caso, la mejor medicina es la prevención y actuar antes de que nos veamos metidos en un problema que arrastre a la familia. En este caso, ¿algún consejo para saber cómo podemos integrar a todos los miembros de la familia en este concepto de que todos tenemos nuestra parte? Hay familias que son numerosas, donde hay muchos miembros dentro de la familia, otras familias que son solamente los cónyuges, una familia que tiene solamente un hijo a cargo, pero si hay varios miembros, ¿cómo inculcar el hecho de que cada uno tiene su parte en la economía familiar? Pues es tremendamente importante este punto porque realmente la economía no es una labor como hemos mencionado antes ni del matrimonio ni de la esposa solo a la que yo aludía al inicio de la conversación es algo familiar y algo familiar que los niños, todos los que integran la unidad familiar deben ser conscientes en todo momento de qué es lo que hay en casa, cuáles son nuestras posibilidades y qué es lo que podemos hacer con los recursos económicos que nos entran pues semanalmente, mensualmente o cuando sea en nuestro hogar. Que los hijos formen parte de esa unidad económica porque de alguna manera vamos a simplemente ahuyentar con este aspecto todo aquello que ya el niño puede llegar a pedir y que sabe de antemano que no puede tener porque en definitiva sabe los recursos y conoce la realidad económica del hogar. Volvemos a un tema que hemos hablado antes y es que el aspecto educacional vuelve a jugar un papel importante en la relación entre los miembros de la familia donde se comparten no solamente momentos de ocio sino también de reflexión y en este caso reflexión seria porque la economía es algo que es algo serio. ¿Cómo podemos utilizar los momentos de la comida o la cena como momentos especiales en la familia si lo podemos decir así para unificar criterios de economía familiar? Pues yo personalmente no utilizaría ni la comida ni la cena para hablar de esto. Yo creo que tendríamos que buscar momentos hay que buscar momentos verdaderamente importantes hay que sentarse hay que hablar del tema pero la comida y la cena son para disfrutarlos y seguramente la economía no nos hace disfrutar. Yo creo que hay que en la comida y en la cena hay que hablar de otras muchas cosas y encontrar un momento momento justo en la tarde o en la noche o cuando queramos un domingo cuando sea para sentarnos y decir mira hoy necesitamos hablar de economía es muy importante que el papá o la mamá cuente en un momento determinado qué es lo que sucede cómo se ha encrecido la lista de la compra cuáles son los problemas que tenemos con la ropa la desgastamos mucho tenemos que cuidarla más tenemos que ser mucho más ordenados en casa yo creo que hay que separar los momentos de comida que debemos hablar de otras muchas cosas que sin duda nos hagan la comida mucho más fácil y mucho más alegre que no hablar de economía justamente comida de nuevo nos enfrentamos a una reflexión de la relación del modelo de la relación interfamiliar el modelo de gestión de la comunicación entre nosotros en esta era tecnológica digital de la comunicación impersonal volvemos a considerar como un valor fundamental el hecho de juntarnos en torno a un diálogo que pueda ser sí cada vez se lleva menos esto porque tenemos aparatos como la televisión que justamente nos hacen que simplemente apenas dialoguemos pero es muy importante muy importante el diálogo en casa así lo creemos así lo creemos hay una pregunta que creo que es una pregunta interesante que te la voy a hacer porque dice así ¿estoy comprando o me están vendiendo? pues muchas veces nos están vendiendo muchas veces nos están vendiendo ¿qué criterios podemos usar para resolver esta pregunta? si nosotros vemos la sociedad la sociedad española en la que vivimos desde hace pues 30 o 40 años al inicio estábamos al inicio de esa época estábamos acostumbrados a ver en los escaparates rebajas ofertas y en aquel momento pues ibas y te encontrabas algo que bueno que estaba marcado por ejemplo a 10 y ahora lo vendían a 8 lo que pasa es que ahora esto se da continuamente llegamos a cualquier escaparate y siempre yo creo que el cartel de rebajas y ofertas está perenne durante todo el año y hay toda una maquinaria toda una maquinaria para estimularnos a que necesitemos comprar y yo creo que es una maquinaria muy bien pensada desde el punto de vista marketing desde el punto de vista empresarial y que nos ha hecho como individuos consumir más de lo que realmente necesitamos mis abuelos pues se compraban unas alpargatas cuando las que llevaban se les rompían hoy en día si buscamos en cualquier casa sobre todo sobre todo los armarios de señora ¿cuántos vestidos no tienen? es por ponerme con las señoras pero los caballeros exactamente igual nosotros seguramente tenemos más ropa de la que necesitamos y simplemente la hemos comprado porque en un momento determinado alguien nos la ha vendido y nos la ha vendido con el ítem es que hoy es mucho más barato compra hoy porque lo necesitas y serás feliz muy bien hay mucho que reflexionar aquí desde luego es muy importante lo estamos viviendo todos los días es algo que nos afecta y bien ahora solo nos resta poner en práctica todos estos estupendos consejos ya saben si quieren tener lo que se llama una economía lo más saneada posible necesitan un buen presupuesto tener una buena economía doméstica va a depender de una disciplina en la familia que va a ser una prioridad en el hogar para propiciar la estabilidad que tantos necesitamos Oscar Bell director de la empresa de alimentos naturales Granovita nos ha acercado a estos puntos interesantes de la economía doméstica y ha compartido con nosotros el programa de hoy queremos agradecerte Oscar esta contribución con estos pequeños trucos que nos van a hacer la vida doméstica con un presupuesto un poco más llevadera pues la gratitud es mutua porque para mí también ha sido un placer el poder estar con vosotros gracias muy bien vamos en estos momentos ya como siempre a nuestro espacio resumen de en pocas palabras ¡Gracias! 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 Muy bien nos toca despedirnos pero antes les recuerdo que tienen a su disposición la página web hopmedia.es en la que pueden disfrutar de interesantes programas de televisión y radio a la carta no se olviden de ello y por supuesto la página web ofrecekursos.org donde encontrarán algunos interesantes cursos totalmente gratuitos además si desean hacernos llegar sus opiniones como siempre dudas propuestas para futuros temas les invito a escribir al programa mejor cada día al correo electrónico que les voy a indicar info arroba hopmedia punto es nos vamos ya nos despedimos pero ya saben les espero en el próximo programa muchas gracias y hasta pronto nos vemos en el próximo programa nos vemos en el próximo programa CC por Antarctica Films Argentina